La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Cómo puedo contar tu historia, hijo mío? ¿Dónde empezó, Manuel? ¿Cuándo fue que decidiste decir siempre lo que pensabas y hacer siempre lo que decías? Descansé, mamá. Descansé. 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 ¿Cómo estás? Cansada, ya se durmió. Tu madre hizo milagros con esa chaqueta. La última vez que la usé fue en Lima, hace ya muchos años. ¿Por qué no le pides a Rosa que te ayude con eso? Tiene demasiado trabajo ocupándose de mi madre. ¿Qué pasa? Mañana podrían rechazar tu solicitud. Rara vez han entregado un título gratis, Manuel. Yo no estoy pidiendo nada gratis. Ofrecí hacer clases sin cobrar un peso hasta completar la tarifa. Papá, en la aduana están pensando en mí para ocupar la vacante de contador. Serían 200 pesos más al año. Si la salud de tu madre mejora, yo podría juntar ese dinero... A ver, papá. ¿Cómo se le ocurre? Es mi deber, Manuel. Yo no podré heredarte tierras ni bienes. Tu educación será mi dencia. Si yo no consigo darte la... ¿Por qué tan pesimista? No pueden decirme que no. Sería una injusticia. Cuando la decisión está en manos de los hombres, no siempre se puede esperar justicia, Manuel. Papá, mire. Yo estudié leyes. Si no confío yo en la justicia de los hombres. ¿Quién? Así lo veo yo. Mañana, a esta misma hora, usted va a estar celebrando el título de su hijo. Dios te oiga, hijo. Dios te oiga. Bueno, de cualquier modo, pase lo que pase mañana, para mí tú ya eres el mejor abogado del reino. Este reloj era de tu abuelo. Él me enseñó el secreto de los libros y de la tenacidad. Creo que tú has aprendido mucho mejor que yo esas enseñanzas. Ahora es tuyo. Nadie aquí pretende desconocerlo, don Manuel. Usted fue siempre un excelente estudiante. Pero no podemos pasar por alto las normas que nos rigen. Lamentablemente, nada es gratis. Y si usted no quiere pagar por el título de doctor, no podrá tenerlo así de simple. No es que él no quiera pagar, señor rector. Es que no puedo. Además, no estoy pidiendo nada gratis. Si usted se dio el trabajo de leer mi solicitud... La leí, señor. Y usted, como abogado, debería saber que las normas son hechas para cumplirlas. Hacer una excepción con usted sería un mal precedente. ¿Y cuál sería un precedente correcto, señor rector? ¿Que de nada vale el esfuerzo y el amor por los estudios? Pero que todo aquel que tenga 350 pesos puede llevarse el título en su bolsillo es... ¡Mira sus palabras, señor! Por favor, mantengamos la calma. Seguramente don Manuel no ha querido decir eso. No, padre. Dije exactamente lo que pienso. Lo que están haciendo es muy injusto. ¡Basta, señor! Voy a suponer que usted no entiende el alcance de sus palabras. Está cuestionando una norma que existe en nuestra universidad. Una norma, señor. Que rige por gracia de su majestad católica en las casas de estudio de todo el imperio. Entonces, señor rector, es el imperio el que falla. Y es su majestad el responsable de todas las injusticias en esta universidad y en este reino. Con permiso. Con permiso. ¡Gracias! 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 Mira, Manuel. Dos carreras. José Miguel, ¿cuándo llegaste, carajo? Hace hoy día, apenas llegué al paraíso y me monté en un caballo y aquí estoy Por el regreso de mi hermano y por el reencuentro de los amigos Y por la patria, que está por nacer A los 26 años, mi hijo Manuel junto a José Miguel Carrera Y un grupo de jóvenes patriotas Tomaron el poder sin necesidad de disparar un solo tiro El gobierno revolucionario, desplazando a realistas y moderados Dio un impulso definitivo a la independencia Fue un torbellino de energía, de cambios sin precedentes Gracias Gracias La Aurora de Chile Nuestro primer periódico Léeme Escuchen Inmensas regiones han de depender de una pequeña comarca de la Europa A veces surcar los mares para mendigar favores Para comprar la justicia de las impuras manos de unos ministros perversos Sois provincias pudiendo ser potencias ¿Le gustó? Me gusta verte así, contento Señora No Rosa, déjame estar con mi hijo ya Pero si usted sabe lo que dijo el doctor Ya, pero Rosa Déjela, yo le lloro No, 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 no Tú, Manuel, sigue leyendo Sigue Reflexiones sobre el realismo interno